Música ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya empezamos con la muerte mía La primera muerte, si te fijas aquí ¡Mata a cuatro sin morir! ¡Sí! Es un logro mío, logro desbloqueado Bueno, pues aquí seguimos con el tema de Todos contra todos por equipo Aquí hay un, vamos Un merda, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! A ver, si no te tocan por la espalda, te atacan por Por... ¡Mortel, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y desde ahí puede hacer bastante daño Creo Venga, otra vez que ganamos ¿Qué ganamos? 23, 23, 26 Esto está mal, ¿eh? Quiero montar Ahora, estoy detrás de ti ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí arriba El cabrón ¡Venga ya! ¡He flipado! Me vas a matar detrás de unos containers Si es que Más falso Ya voy, ya voy Ya voy Para arriba ¡Ja! ¡Toma! A ver si por aquí atrás Tranqui, compi, tranqui Aquí tienes el botiquín Vamos por aquí A ver, a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Claro! Está arriba No me acordaba Yo de eso ¡Hostia! Aquí, ¿qué os pasa aquí? A ver si voy a poner en medio a las pilas ¡Quítate en medio! Aquí no hay nadie, macho Que os estén metiendo una... Una paranoia Al otro Lanzando una granada Mira, ¿sabes qué? ¡Quita! ¿Dónde está el piñetero mortero? Va a entrar el idiota ese ¿Qué? Muchos morteros luego no hacen nada Flipado, de la vida Si es que... Ahora tendremos equilibrio de alguna forma, ¿no? Eh, tío Cúrate, anda Me estás poniendo los nervios He empezado a dar un rodeo ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, por la espalda! La gente aquí no... ¡Si éramos tres! ¡Joder! Mira, me da cremo por ahí Por allá ¡Toma! 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 ¿Qué vienes aquí? Mira, mira Que te den Que te maten Y toda la historia Tú estás mal de la cabeza Tienes ahí el botiquín Y estás aquí a la vida, a la muerte Yo también soy idiota ¡Eja! No sé por qué lo he tirado ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Hay un muerto ahí Apartad, apartad Soy médico, soy médico Apartad ¡No! Ya me dijeron en la escuela De mi vecina Que esto ocurriría Que lo podía salvar a todos Vamos Que estamos Perdiendo por cinco Son tres por cinco Joder, cuántos hogares Hay aquí, macho Aquí había uno ¡No! ¡Macho! Tiene el pente delante Y tienes que ir a por mí Eh, pa' joder A ver, ya verás ¡Pum! Muerto Ya con eso Ya con eso Me matan a mí también Pero ¿qué hace la gente ahí? Por favor Ah, hostia Ahora que me doy cuenta Esta miel es la que no me gusta Joder Llevo un rato aquí jugando ¿Eh? Pues me pongo nervioso Me pongo nervioso Y... Y primera cosa roja Cada vez Incluso si es una granada Empiezo a disparar Vamos por aquí A ver Se ha hecho la vuelta Más tonta del mundo La gente está Cuagulada Están todos cuagulados aquí A ver si este de aquí puedo Aquí lo veo Terrenillo ¡Hostia! Terrenillo Ahí te quedas Vamos a aquí A curar a la gente Ahí se larga Yo no veo nada Me dices Hay un enemigo Pero es que Y lo veo Y me lo quitan Buah Yo me lo hago aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Toma Puta aquí No Tengo tarde Me he meto aquí Debajo de los árboles Aquí no me ven Eso creo No Toma por culo Aquí Dos contra uno Dos contra uno ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Se la ha cargado Que pro Se la ha cargado De atrás Que te he visto Que se ha aparecido En el último momento ¿Qué ha pasado? No He perdido ¿He quedado segundo? Hostia Me ha matado ocho veces Coño A ver ¿Qué he ganado? ¿Qué he ganado? Sí señor Soy un buen doctor Me lleva flipando Bueno Pues nada Este ha sido otro vídeo Espero que os haya gustado Pues eso Anda Like favoritos Suscribiros Y hasta otra Ah y comentar Claro Adiós